Núcleo del universo soy, de todo lo existe. Genón Amican, Shimoayan, donde de algún modo se vive, donde de algún modo se existe el misterio, donde es uno renovado, donde es uno dolado, donde es uno reintegrado otra vez. Y para la visión mexicana, la muerte es un estado del espíritu. Es solo una experiencia más, no se termina la vida ahí, y no es como pasar a una nueva dimensión, a una nueva forma de existencia. Por eso la palabra que se usa es Genón Amican, donde de algún modo se existe. Pero también se cuenta que aquí la vida es una preparación para llegar a ese nivel. ¿De qué me voy a llevar la experiencia vivida? Todos los acontecimientos que he vivido, que van a quedar marcados en mi ser, como energía, como un gran archivo de toda la experiencia que viví en mi corta vida. Es en vida, es en presencia, en presencia y en esencia. Por eso te digo, hermano, no pierdas el tiempo. Hermana, vive. El sentido que tiene que morir después de vivir es seguramente absorber toda la energía que uno captó, que vivió, experimentó en vida, en este tiempo. Que dice que el sentido de vivir es un descubrimiento de nosotros mismos y una preparación previa para un nivel espiritual más elevado, más trascendente. Dice que la tierra es como un crisol, en el que viene uno a ser fundido como una joya, a pulirse, a ser brillante. Y el espíritu de todas las cosas, que es inmanente, que es invisible, que es impalpable y que nadie conoce. Una de sus manifestaciones palpables y visibles dice que somos nosotros mismos. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, ese espíritu universal vive en nosotros, viviendo la experiencia de la vida en nuestra vida. Por eso es tan importante honrar a la vida misma, honrar al sitio donde uno nació, honrarse a sí mismo, honrar sus propios actos, porque la vida es una oportunidad espiritual. Al saber que la muerte es un estado del espíritu, se le quita el aguijón. Todos vamos a ir para allá. Alguna vez vamos a pasar ese umbral. Eso es ineludible. Todos. Y lo vamos a pasar solitos. Entonces, para cuando llegue la muerte, hay que estar listo. Un paso natural, sin angustia, sin miedo. Pero para prepararse para morir, es prepararse para vivir. Si uno se prepara para vivir, se está preparando para morir. No debe haber pendientes, no debe haber nada sueltos, para que el viaje, el despliegue de las alas, sea natural. Y podríamos ir a los orígenes y a los principios de cuando nada existía, de cuando todo estaba quieto, de cuando no existía absolutamente nada, más que un vacío inmenso y una oscuridad total, el presente constante de todas las posibilidades de vida. Dice que una luz aparece y es como un reflejo de alguien que a sí mismo se pensó, que alguien a sí mismo se inventó o de algo. Y ese algo se manifestó en la oscuridad, lleno de chispas y de luz. Y a su vez, ese algo se volvió a desdoblar y tuvo un reflejo y se convirtió en un ser dual. Y ese ser dual, al fusionarse, formó otros dos. Y esos dos formaron cuatro. Y entonces se empezó a nacer los elementos, la materia, las cosas. En un espacio que no se sabe dónde, pero que es más allá de las estrellas, se llama Tamuán Chan. Y ahí Tamuán Chan dice que crece un árbol cósmico y las esencias que emanan del primer ser. En México se llama el que a sí mismo se inventa Moyocoyani, que a sí mismo se transforma. Es un desdoblamiento o meteo, otro que en aguaque. La dualidad misma, en esencia, el que está cerca, el que está lejos, el que sale de la oscuridad. Y sus cuatro hijos, que son los cuatro elementos, los cuatro generadores de la vida. Agua, fuego, tierra y viento, primavera, verano, toño y invierno. Norte, sur, poniente, poniente. Y entonces bajaron aquí a la tierra. Pero en la tierra, para vivir aquí, ve el espíritu del viento, que necesita cuerpo. Y entonces el ser humano dio la materia para que esas esencias pudieran vivir aquí. Por eso se dice que nosotros venimos de una sustancia, de una esencia divina, de una esencia sagrada. Cada uno de nosotros tenemos una conexión con algo. Ya sea con el sol, con la luna, con el viento, con el agua, con la tierra. Pero aquí lo fundamental es que el ser humano puso la materia para que estas esencias pudieran vivir en este espacio. Encarnar en la vida. Es por ello que el ser humano tiene un papel fundamental. Porque este ser primigenio, al desdoblarse en miles de cosas, si uno no le devuelve un poquito de esa chispa, de esa energía, de ese conocimiento, se dice que este ser inmenso termina por desaparecer. Entonces para que no desaparezca, uno lo tiene que nutrir con su experiencia de vida. Porque el desdoblarse en todas las cosas de nosotros mismos como un fragmento de una divinidad, experimenta el universo mismo o la vida misma a través de nosotros. Por eso es fundamental reconocerse, reencontrarse a sí mismo para poder entender el papel que como ser humano individual y social desarrolla uno en este mundo. Entonces, pues qué más trascendente que vivir una experiencia espiritual en este cuerpo. Qué más maravilloso que vivir una experiencia divina en mi vida personal. Yo, en particular, estoy agradecido por darme esa oportunidad de vivir aquí, aquí en la tierra. Viva la vida y también viva la muerte. Viva la vida y también viva la vida. Viva la vida y también viva la vida.